El día de hoy muchachos me encuentro acá en la institución para darles el tercer informe del año sobre cómo la institución está manejando los dineros en la pandemia. El colegio ha renovado la sala de música. Antes se compartía con la sala donde se guardaban los refrigerios, pero ahora se demolió el lugar y se construyó un nuevo espacio para los estudiantes. Ya se terminaron de revisar las bodegas, ahora siguen los laboratorios y la Santa Frasia. También se limpió la cafetería del CAS, la cual estaba muy sucia. Se piensa traer a los estudiantes de octavo que estaban en la Santa Frasia al CAS para así desocupar un poco la sede. Referente a la cafetería de la Santa Frasia, el colegio tiene que pagar unos estudios del suelo para ya poder empezar la construcción. Son como cinco estudios de millón quinientos o dos millones cada uno. Y la secretaría dijo que nos podían pintar los salones, pero el colegio ya los pintó. Así que lo que queremos es que nos construyan unas baterías sanitarias y el colegio sigue en ese trámite. Además, la secretaría se comprometió a instalarnos unos lavamanos al ingreso de cada sede, pero de los suministros se va a encargar el colegio. Es un pequeño paso para Jesús, pero justo tenemos un problema. El restaurante quedó mal construido. Le quedó faltando otra escalera, por lo que el colegio oficialmente no lo ha recibido. Las bonitas no son fieles ni las fieles. La Contraloría Municipal de Armenia le está haciendo unas auditorías al CAS. No porque piensen que se están robando el dinero, simplemente es un proceso normal para ver si se están llevando bien las finanzas y las ejecuciones. Se han ejecutado 123 millones hasta la fecha. Hay 52 millones comprometidos y falta por ejecutar 309 millones de los cuales no hemos recibido cada uno. Aunque claro que a este presupuesto normalmente se le está añadiendo dinero, ya sea por devolución bancaria, el seguro de la camioneta del colegio o rendimientos financieros. Los servicios de la papelería, heladería y tienda al colegio se cancelaron, en otras palabras, así que el colegio ya no cuenta con ese dinero de la rienda. Pero ahora se sacará dinero de la gratuidad para poder pagar los servicios de noviembre y diciembre. Se realizó la segunda entrega de materiales aspirantes de transición primaria y décimo de electromecánica, invirtiendo 22 millones esta vez. Se pidieron libros como el conejo de felpa, 200 ejemplares del cuento, los días en que todo se detuvo, para que los niños puedan llevar mejor la pandemia. Con todas esas solicitudes se realizó la entrega del 15 de septiembre. Se entregaron 1.257 kits, siendo los niños de cuarto y quinto los más beneficiados porque recibieron otro kit por parte de Confernal. El colegio también sigue insistiendo a los padres en el autocuidado en casa y le brinda a las familias tips para la educación en casa. También el colegio entregó 112 tablets a la comunidad educativa. Prácticamente lo que no se ha entregado es porque está dañado. Algunos proyectos necesitaban mucho dinero para su presencialidad, pero ahora con la virtualidad se han reducido los costos y se han tenido que adaptar, como es el caso de la graduación de 11, para la cual se le dio a escoger a los padres de familia dos opciones. La primera de realizarla de manera virtual y desde casa recibirían el diploma y la segunda presencial en cinco secciones de a dos grupos a la vez, en el coliseo del casa. Un 97% de las familias votaron por esta última. Y hablando de los estudiantes de grado 11, se les está haciendo mucho apoyo para la prueba y se les está haciendo simulacros para que el 7 de noviembre tengan buenos resultados en las pruebas de estado. Y hablando de exámenes, a final de octubre va a haber una prueba para los grados de tercero a once. Pasa desde todas las áreas y va a ser en todo el país, para ver qué tanto nos ha afectado la pandemia en nuestros procesos de aprendizaje. Como lo muestran nuestros números en los que 205 niños van reprobando 1, 2, 3, 4 y algunos hasta más. En secundaria 870 estudiantes con las mismas dificultades académicas y si hoy se acabara el año, 338 estudiantes perderían el año. Pero el colegio también está preocupado por la salud física y emocional de sus estudiantes en este tiempo en cuarentena. Por eso se realizó un estudio socioemocional y socioocupacional para orientarlos en la elección de carrera y elección de modalidad, así como mirar su salud emocional y poder re-direccionarlos. Se gastó 4 mil pesos en cada estudiante, costando así el estudio 3 millones 800 mil en total. El colegio entrega 1,145 kits para preparación en casa, por lo del PAE, 82 en el Amparo Santa Cruz, 678 en el Santa Frasia y 385 en el CAS. Y por último les quiero brindar los informes que la institución me manda a mí, porque la Contraloría es trabajo de todos. Muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día. ¡Oye! ¡Te hablo desde la prisión! ¡Wilson Manjoma! ¡Orbona! ¡Qué vaya! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo, ni luna, ni estrella... ¡Ya! 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 Ha, 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 ha.